El típico es algo que llevo en mis venas desde que nací. Para mí tocar el acordeón es algo muy grande y sobre todo poner a la gente a bailar. Me siento muy feliz de haber ganado el reto tipiquero de Giselle. Les digo, no fue nada fácil. Y a ustedes chicos de Nuestra Señora de Lourdes, hoy sé que la van a votar en el escenario. Te lo dice Raúl Aparicio y El Sol Naciente. ¡Aquí la llevo a la funda! ¡Que aguante! ¡Que gusto! La vía no entiendo. ¡Valante! ¡Que gusto! La llamo y la llamo. ¡Que aguante! ¡Que gusto! ¡Ya esa mamita! ¡Valante! ¡Valante! Allá le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba Allá le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba Lourdes, 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 Andrés, Lourdes, bienvenido Siempre te quedas hablando con ellos ahí Ustedes tienen una gracia sumamente especial Es imposible dejar de verlos Realmente ustedes conectan bastante con la audiencia, muchachos Las coreografías de ustedes han sido bastante exitosas hasta la fecha Yo quiero que ustedes no se desconecten entre ustedes Hoy los sentí un poco desconectados Sin embargo, seguían riéndose y es imposible dejar de verlos Es imposible dejar de disfrutar Pero quiero que se conecten más entre ustedes, ok 8.9 para ustedes 8.9 para la primera participación de nuestra señora Lourdes Adelante, Edwin Buena emoción, mucha fuerza Pero por uno que no proyecta, se cae el grupo Ojo con eso Estoy hablando de ti, amigo Cuidado Mi calificación, 9.2 Bien 9.2 Adelante, Moira Ustedes en un grupo, ustedes lo saben, que tienen muchísimo carisma Nadie se los quita Pero hoy sí los noté un poquito ausentes Y estoy de acuerdo con Yael Mi calificación para ustedes 8.6 por parte de Moira Hay que recordarles que Dentro de este equipo También hay una chica lastimada que es Miriam Desafortunadamente ella En uno de los ensayos volvió a lastimarse Y por eso no salió con los chicos Y ellos tuvieron que modificar un poquito La rutina para hoy Pero ustedes saben que muchachos Se lo gozaron Y para todo Panamá 1, 2, 3 ¡Ojo! Eso es Felicidades a nuestra señora Lourdes